Trulera Trulera Eh rucupus Quipito catalán Pata pofete Y pata pofete Pata pofete Y las olas Y el viento Y su condón Y su condón Un pata pofete Pata pofete Pata pofete Y un cañito Y un pirulete ¿Qué pasó? ¡Epa tapufete! ¡Fofo! ¡Fofo! ¡Y choco choco choco! ¡Y choco choco choco! ¡Epa tapufete! ¡Epa tapufete! ¡Epa tapufete! ¡Ché! ¡Epa tapufete!